Un nuevo video aquí con la banda Dictictoy de Twitch, creo que sí, Office Esta vez temática Temática, colaboraciones con el subjuez Verguero, creo que sí, con malware Vámonos masivos, brother Y pues, here we fucking go, a ver quién gana, brother ¿Cómo estás, bingo? Gracias por compartir, por el like Que son, olviden compartir el like para llegar a más gente Creo que sí, brother, la banda que está acá Si les gusta el contenido, este contenido tan Verguero, pues nada más denle Suscribirse y denle follow Creo que sí, brother, nos vamos a lo macizo Banda, únanse, estamos con La colaboración con la banda de Tiktok y de Twitch, y pues vamos a ver qué pedo Here we fucking go, a ver quién gana A ver quién gana Todo, Rodri, únete acá, no seas sujeto, Rodri Acá, Brody, Brody Y pues bueno, empezamos, brother ¿Dónde está el subjuez? No mames Se metió, qué verga ¿Dónde está, brother? Bueno, vamos a darle, bro Ey Vámonos, brother, pues bueno ¿Dónde está el subjuez? Pinche navidad, aquí está Ok, vamos a darle, brother Colaboración Ven, ven, bro, ven Agarra el arma, agarra Ok, empezamos, brother Esquilmochile y pico, ronda Uno, brother Tú dime, tú dime ¿Está bueno o no? ¿Está bueno, siguiente? Vamos, vamos Vámonos Colaboración, bro Muy bueno Siguiente Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué verga Muy bueno Siguiente Keep it fucking go Efoide, Mondongo Efoide, bro Siguiente De Star Wars Echalo, ah, cabrón Mira, no mames De Dragon Ball Muy buena Esta está muy buena Vamos a la siguiente, bro Ah, cabrón No mames ¿Qué pedo? Es de Naruto Muy bueno Vamos a ver el siguiente, bro Ah, cabrón No mames Es de Boku no Hero Esta está muy buena Es Uraraka, ¿no? El siguiente, bro Ah, cabrón No mames Es Pilex Vamos a darle masivo, brother Siguiente, brother Vamos con la siguiente Cola Con la siguiente ronda Con la siguiente Cola Vámonos Con la ronda De Ah, este ñoñeño Este ñoñeño Es que no es colaboración Eso Eso no es Eso no es colaboración O sí es Sí es colaboración Perdón, bro Mi gato Está viendo este stream Es solo, bro Bueno, vamos con la siguiente Emoticón, bro Ah, cabrón No es mimi Esto es de John Wick No, muy bueno Siguiente, brother Vamos a ver ¿Qué pedo? Ah, Spiderman ¿Qué pedo? No manches Toby Maguire Bien verga, bro Vamos a ver De la caricatura No mames Qué pedo De los Sims De los Pimson Muy buena La colaboración, bro Vamos con la siguiente Brother De Boku no Hero De la Academia Uraraca Creo que sí, brother Muy bueno El emoticono Muy bueno Siguiente Sí, era colaboración No, chavien Pero era Bueno Siguiente, brother Ah, cabrón Muy bueno Es emoticono Es emoticono, brother Es emoticono Ni mimin Ni mimin Es emoticono, bro Bueno, ya Siguiente, brother A ver Emoticono, brother Ah, cabrón No hizo nada Ah, la pelota Siguiente, brother Muy bueno, brother Nos regresamos Vamos con la ronda 3 ¿Qué tal vi? Este es Andrew Ah, es Andrew Garfield Ok, acá Acá vamos a darle Vamos a darle Y nos vamos en la siguiente, brother Con graffiti Ronda 3 Graffiti Here we fucking go Anda, esto es un desvergue Esto es un desvergue Vamos a ver El graffiti, brother ¿Está güeyño? O no, niño Si está güeyño Siguiente, brother Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, cabrón El cucharón Muy güeyño Siguiente, brother ¿Cómo está? Gracias, guard Por unirte Gustazo a la banda No, pero es graffiti Bro, ¿y? Ah, muy güeyño Vamos a darle Ya se mandó Ya se mandó Ya se mandó Ya se mandó, brother Esto ya se mandó Mitsuki Dice Vamos a darle Masivo, brother Muy güeyño El de Spiderman Ah, cabrón ¿Qué pedo? Spiderman A ver, brother A la verga Muy güeyño Te poco Aguachalo El de M Qué pedo Mi dorillo de pizza A ver este, brother Aguachalo Qué ojente Muy güeyño Vámonos con la última ronda Vamos con la A la delta Vamos a ver Qué virguero Y pues Aquí con la banda Gracias, Ram Por el follow Uno rico A la delta, brother A ver ¿Qué tal esa? ¿Qué tal, brother? Muy güeyño Siguiente, brother A la verga Siguiente, bro Muy güeyño Nada, cabrón Guachalo, brother Siguiente Siguiente, brother Vamos a ver Qué verga Guachalo Qué ojete Oigan, qué ojete Muy güeyño Vamos a ver el siguiente Vamos a ver A Naruto A cabrón Guachalo Qué chido Muy bueno La migranita Esa me gusta decir Que verá que Deku son novios Prefiere a otro chico En el Deku Diferente A cabrón A guachalo El marcianito 100% real Vamos a ver, brother Todo vale ¿Cómo está la banda? Bienvenido A cabrón Ese está bien A ver el siguiente Vamos a ver A ver qué pedo Vamos a ver Masivos La migranita Perdóname, brody Brody, perdóname Siguiente, bro Vamos a escoger Vamos a escoger, brother Este ñoñeño Este ñoñeño Perdóname, brody Vamos El cojuez Nos va a ayudar Cojuez Verga, brody Perdóname, brody Perdóname, brody Perdóname, brody Oh, shit Brody Perdóname Vamos a ver Quién engaña, brother Vamos a ver Quién engaña Quedan tres, nada más WTF No, minches Matamos a A Boss Bonnie De Mickey Mouse Serious No mames Ganó del Star Wars Salón El ganador es Star Wars Salón Claro que sí, brother La colaboración Más fucking épica Ya nos puedes matar, brother Ganó Oh, sí Muy buena, oh, sí Gracias por el follow Random Muchas gracias Y pues bueno No olviden Darle like Y compartir, brother Para llegar a más gente Claro que sí Y no olviden unirse Aquí en Twitch Y TikTok Estamos haciendo Directo Jugando con la banda Diario Lo que sí No olviden darle like Y suscribirse En el próximo video Nos vemos Que pero Que ojeten No olviden darle like